Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos nuevamente en Footage. El día de hoy vinimos a conocer las nuevas tecnologías e innovaciones que tienen para la industria alimenticia. ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y la tecnología que nos brinda Cónica Minolta para la medición de color en los productos. Adelante Ingeniero Sergio. Hola compañera, sí, recientemente se ha incorporado en la industria un nuevo equipo, el cual es el modelo CM36DG. Este es un sucesor de los equipos de mesa como el CM5 o como lo es el CM3600, 3700D. Vale, a diferencia de otros equipos, este nos incorpora aquí un pequeño panel ilustrativo, el cual nos indica en el área de medición que estamos ocupando. En este caso estamos trabajando bajo reflectancia, transmitancia. Aparte de que el equipo tiene un indicativo cuando nosotros lo conectamos mediante el software con el cual trabaja el equipo, vale. A diferencia de otros equipos, este es el primer equipo que incorpora una nueva tecnología, la cual es capaz de medir el brillo. Comúnmente los equipos que miden brillo son equipos portátiles como lo es el CM25D, pero en este caso este equipo nos incorpora esa parte y es capaz de medir el brillo, vale. Que es otro apartado fundamental del equipo. Nos incorpora cuatro puntos de anclaje. Esto nos permite que en este caso el usuario pueda diseñar una placa o algún aditamento para que en este caso sus mediciones sean las más certeras posibles, vale. Es decir, que no sufran algún movimiento y esto que ocasionen errores en su medición, vale. Es un punto importante y una nueva tecnología que en este caso este modelo nos está incorporando. Aparte de que el equipo, como comúnmente ya conocemos, es capaz de medir en reflectancia y transmitancia, vale. Es una nueva tecnología que el equipo está incluyendo, la cual nos puede medir el brillo y creo que sería capaz o en la industria de resolver muchas dudas de algunos clientes, perdón. En este caso requieren que sus mediciones contemplen el estimado del brillo, vale. Es un nuevo aditamento, compañera, que el equipo está incluyendo. Incluyendo. Muchas gracias. De nada. Seguimos en la expo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mildred Galicia y yo trabajo en el GK Company. Nuestra empresa es una industria que se dedica a la maquina de suplementos alimenticios, distribución y venta de materia prima. Somos expertos en el mercado por más de 10 años. Contamos con químicos y un equipo de marketing especializado que puede ayudarte a crear tu propia marca si estás en esta industria. Y estamos aquí en la Foodtech para llegar a varios sectores, a varios públicos que les podemos ayudar a incursionar en este mundo de los alimentos. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jair Muñoz y trabajo para la empresa Galdiza, empresa con más de 60 años en la industria que se dedica desde la siembra, cosecha, fabricación y comercialización de granos y semillas, en concreto cacahuate. Hola, mi nombre es Mónica Osuna. Estoy acompañada de nuestro partner Carlos Guzmán para la parte de Lonza. Nosotros somos distribuidores Grupo CPQ. Actualmente proveemos soluciones para la industria de alimentos, los cuales están enfocados en ciencia e innovación desde diferentes áreas terapéuticas. prácticamente contamos con productos los cuales pueden ayudar a que sus formulaciones estén en la vanguardia de acuerdo a lo que la industria mexicana requiere. Gracias. 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 Y bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Recuerda para más contenido seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal!